¿Quiénes escuchan música a diario acá? Yo. Bueno, beneficios de escuchar música según la ciencia. ¿Por qué es bueno escuchar música? Sí. Por todo lo siguiente. ¿La música primero te hace más feliz? Sí, re. ¿Porque los neurotransmisores se vuelven locos? Sí. ¿La música mejora tu rendimiento físico? Porque uno cuando tiene música, viste que moves el cuerpo. Activa. Aparte, es diferente entrenar con música que sin música. Pero aunque no entrenes, te quiero decir que la música te levante el ánimo. Obvio. Si te pones movimiento. Hagas lo que hagas, te levanta. La música reduce el estrés porque si buscas una canción que te guste, te puede calmar o llevar a lugares lindos. La música reduce la depresión. Sí, re. Dice que para mucha gente que sufre depresión, escuchar música la saca de ese estado. Sí, claro. Viste que uno a veces cuando está muy triste o desahuciado o un poco bajón, necesitas escuchar una canción que te levante. Sí, porque si no... Y hay canciones que tienen esa magia. Claro. Que te la suben porque te llevan a lugares lindos. Te ponen contenta. Sí, es el ranking de las canciones que te ponen contento. Una canción que te ponga contenta... Ah, pará. Tengo una para Marcela. Poné Lluviendo Estrellas de Cristian Castro. Claro. Cristian. Sí, a Marcela le ponés Cristian Castro y se pone feliz. Sí. ¿Al semana que le gusta Cristian Castro? No, me ponés Ulises Bueno también, ¿eh? También. Cuarteto, y sí. Dale, vieja, dale. Dale, vieja, dale. Esa canción te pone feliz. Dale, vieja, dale. La señora le di... No, no. Y me miró. Yo sentí que me miró, pero me miró como para salir a bailar. Claro, bailamos juntos. Sí, yo a mí me encanta bailar. O saquen a bailar a la morocha también. Claro. Pará que es la versión karaoke. Ok, todo. Ay, ok. ¿Esta? Ya tengo ganas de bailar. Póngeme el aire. Daime una botella de sol. Dale, espérate. Dale, esperanzo. Esperanzo. Póngame la ventana, poneme el aire. Bueno, la música ayuda a relajar. Sí. La música reduce los dolores. Sí. La música ayuda a los pacientes con la encemira a poder recordar mejor. Sí. Sí, ¿cuántos ejemplos hay? La musicioterapia. Sí. El problema es que hay música de teta, alfa, beta. La música anda a teta, claro. Las ondas teta y los sonidos blancos. Te mejoran los neurotransmitores. Por lo tanto, aparece un video que se hace viral de una mujer o de un hombre que tiene Alzheimer y la nieta o alguien le empieza a cantar una canción. La película era de Diario de una Pasión. La señora tiene Alzheimer y lo único que la trae a la realidad es tocar el piano. Bueno, voy a llorar. Ah, le chupo un botón. Pero, no, 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 pero bueno, mucha gente recuerda las canciones. Año, hoy. Sí. No. ¿Sabes qué canción a mí me da, me saca una sonrisa? ¿Qué canción? Chichi Peralta, procuro una teta y no reparo lo de lo que te haré. No, yo te sigo sentada. ¿Sabes qué? Chichi Peralta no era Chichi Peralta, ¿no? No. ¿Cómo? No era Chichi. ¿Cómo? El que cantaba no era él. El líder no era Chichi. No, era el otro. Era Chocho. No, era el líder. No, Andy Feliz. Chichi Peralta era el líder. Claro, no hay cantante. La banda llevaba su nombre, pero él tocaba la... Claro. Él tocaba la parte de esta. Con rata blanca, que el líder era Walter Giardino. Pero no el cantante. Pero no el cantante. No le voy a discutir más nada. Me escribieron las fans de Luis Miguel. Sí. Tengo todo excepto. No mezclemos los temas. Escuchá, estamos con la música. La música ayuda a recuperar la memoria. Muchos pacientes que sufrieron algún tipo de problema. Sí. Ayuda también a la gente que tuvo ACV. Sí. Claro, es la musicoterapia que decíamos. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Me cuesta ahora acordarme de letras nuevas. Solo me acuerdo de las letras de mi adolescencia. Ahora ya no me acuerdo de ninguna letra. Canto cualquier cosa. Es que toda tu capacidad va al canje, digamos. El espacio libre que tenés en el disco rígido va al canje. Va al importante. Lo que me excita que me regalen y que me inviten, no sabes. Yo te quiero agradecer de corazón al aire. Porque me gusta una canción, la escucho mil veces hasta que me sé la letra. No paro hasta que no me sé la letra. Y yo quiero seguir aprendiendo nuevas canciones. La letra de Tracy Chapman, vas a ver cómo se lo sabe. Sí. ¿Por qué se le pasó? Sí. Esa me la sé entera. Sí. Sí. Aparte, le sacaste el tono a esa. Le sacaste el tono perfecto. Igual. ¿Cuál? Ahora estoy a ver. Escuchá, escuchá, escuchá. Ahí está. Escuchá. Sorry. A mí esto me pone contenta. Vamos cantando. Cambié un poco. Believe. Hace media pista. Pará, como los cantantes, ¿viste? Que ponen media pista y cantan arriba. Dale, nosotros te bailamos atrás. Y lo que sé, baby. Ponle de arriba, ponle de arriba. Nosotros hagamos los pasitos atrás, como si fuéramos los susanos. Dale, dale. Los majitos. Sí, sorbo, venía a un costado. Voy. Ahí va. Ay, se tapa el oído. Where's don't come? It's to live. Like, sorry. Like, sorry. No te rías, Marcelo. Dale, dale. Dale, dale. But you can say, baby. Es. Baby, can I... No, no, no. Ay, me equivocaste la canción. Me equivocé. Fuck me. Dale, dale. Dale. Me olvidé. Baby, can I hold you tonight. Este es más lenta. Es más lenta. Baby, it's my goal. You, to Ray-Van. To Ray-Van. Uh, like you, Ray-Van. Va. You'll be mine. La de Bochili me sale bien. Viva, perley. I love you. I love you. It's all that you can say. It's all that you can say. Here's don't come, I steal. Words don't come easily. Easily. Easily, dice. Eh? I love you. Easily. I love you. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. But you can say. Baby. Whatever. Whatever. Baby, can I hold you tonight. Baby, it's my goal. You, to Ray-Van. Es lo más. Uh, like you, Ray-Van. You, to Ray-Van. Beso. Ja, ja, ja. Baby, can I hold you tonight. Baby, it's my goal. You, to Ray-Van. A reloj. Uh, like you, Ray-Van. Like you, Ray-Van. Like you, Ray-Van. You, to Ray-Van. Mejor en inglés, ¿viste? Música, música. Hay que escuchar música que hace bien. Sí. La música hace bien. El tema que te guste, la canción que te guste. Pero cuando estés un poquito bajón, un poquito para abajo, para atrás, ponete un tema que te guste. Subí el volumen y disfrútalo. Y te desbloquea los pensamientos también, ¿viste? Te saca de esos lugares oscuros. Y cantá. Pero aparte, ¿viste que uno para los momentos más tristes o más felices de la vida? Sí. Necesita música. Música. No lo que escuchaste recién, ¿no? No, y transitar duelos. Para transitar duelos también viene bien la música, cantar, cantar, aunque cantes mal, no importa. Pero cuando está triste, pone canciones tristes también. Sí, pero porque también lo necesitas. Eso es la compañía. Qué feo sería vivir sin música. No existe. Como vivir sin aire. Claro. Dijeron los maná. Tal cual, y sin agua. Leba. PorPole.